Música Querida ministra, autoridades, queridas amigas, amigos, señor editor del Mundo de Castilla y León, director, un saludo muy especial a todos los profesionales y trabajadores del mundo, en toda la comunidad autónoma, señores premiados, que sois hoy los protagonistas fundamentales de este acto. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación y gracias también por el recuerdo a la intervención del año pasado. Desmesurada la comparación con Messi, aunque muy agradable para quien es fundamentalmente madridista, ¿verdad? Lo que ocurre es que, como se puede perfectamente notar, hoy Messi no está en condiciones, no sé si va a ser titular, pero afortunadamente este acto lo va a clausurar la que es la Neymar, sin duda, de la política española, que es la ministra García Tejerina. Pero lo primero es lo primero, porque efectivamente José Luis Ulibarri nos ha invitado, pero quien nos ha convocado es la posada. Y yo lo que quiero decir sobre la posada es que vuestro trabajo prolongado durante ya tantos años, todos los fines de semana, todos los viernes, está a la altura de la materia, del contenido, de la cuestión que tratáis. Está a la altura de esos riquísimos y diversos recursos naturales, turísticos, alimentarios que atesora Castilla y León. Vosotros informáis, divulgáis, criticáis, investigáis, pero estáis a la altura. Y, por tanto, yo quiero decir que si no existiera la posada habría que inventarla, pero como existe, de verdad, sinceramente, enhorabuena y muchas gracias, querido Fernando, a ti y a tus colaboradores por vuestro trabajo. Pero, como apuntaba, los protagonistas son ellos. Es verdad que la nuestra es una tierra que atesora riquezas, que atesora patrimonios. Estamos hablando de que nuestras principales riquezas, las fundamentales, son la tierra, el territorio, la naturaleza, la historia, la cultura. Todo eso es cierto. Todo eso define una personalidad. Quizá ese sea el fruto principal de estos años de autonomía, donde hemos atendido más directamente y hemos sido más responsables también en relación a lo nuestro. Son señas de identidad que también nos identifican y nos proyectan hacia afuera y normalmente proyectan una comunidad de excelencia, una comunidad de calidad. Pero, con ser importantes esos patrimonios, el acto de esta noche, una vez más, vuelve a poner de manifiesto que, al final, el patrimonio más importante que puede tener, en este caso, una sociedad, la de Castilla y León, una comunidad, la nuestra, son sus personas. Son las personas que hacen su vivir y su progreso en el día a día. Y, por eso, estos premios van dirigidos a esos paisanos, los mejores de los mejores en el ámbito de la agroalimentación, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la viticultura, en el ámbito de la hostelería, en el ámbito turístico. Y están, yo creo, que felizmente representados aquí. El jurado lo ha tenido complicado. Y esto pone de manifiesto que hay mucho presente, pero, sobre todo, que hay mucho futuro. A ellos les debemos ese reconocimiento y ese agradecimiento. Y, por encima de todos, como ya aquí se ha dicho, son gentes normales de esta tierra. Gentes que, sin embargo, en algunos casos, en segunda, en tercera o en cuarta generación, le han puesto mucho amor, le han puesto mucha pasión, le han puesto mucho esfuerzo. Nadie les ha regalado nada. En tiempos difíciles es muy importante subrayar este capítulo de los emprendedores que todos los días construyen con su esfuerzo y con el esfuerzo de sus colaboradores el conjunto de la sociedad. Viven con pasión, construyen comunidad, en muchos casos dan continuidad a proyectos heredados, legados de sus padres y de sus abuelos. Han visto oportunidad justamente observando lo que tienen alrededor, esos patrimonios, esas riquezas que a otros quizá nos han pasado desapercibidos, pero ahí estaban ellos. Y, sobre todo, proyectan imagen de comunidad. Estamos orgullosos de vosotros. Y sois los artífices de unos sectores que hay que reconocer que, incluso en tiempos de dificultad económica, como los que estamos viviendo, pues nos siguen dando unas buenas noticias. Que hoy representan, en el conjunto de la actividad del sector primario, más la industria de transformación, más el turismo, más las industrias culturales, algo más del 23-24% de la economía de Castilla y León. Que dan empleo al 18% de los empleados de la comunidad. Que hoy mismo, que hemos tenido unos datos muy positivos de las exportaciones de nuestra tierra durante los nueve primeros meses de este año, 2015, donde esas exportaciones han alcanzado los 11.400 casi millones de euros y, por tanto, han crecido a un ritmo del 14% respecto del año anterior, también se están incorporando de una forma definitiva a ese esfuerzo colectivo de la comunidad. Y viéndoles, nos damos cuenta de lo que significan en la ascripción provincial de cada uno de ellos, proyectos que determinan que hay esperanza y que hay futuro. Hay esperanza y futuro en la Sierra de Francia salmantina, con la recuperación de variedades autóctonas, como es la uva rufete. De la misma manera que hay futuro en la Vega del Carrión, en Saldaña, con la recuperación también con gran esfuerzo de esas legumbres y, especialmente, de esas magníficas alubias. Como hay futuro, y qué bien lo habéis hecho los amigos sorianos, esos siete productores, al refugiaros en una marca de calidad que determina que ese producto pequeño pero coqueto, que son vuestros torrendos, alcancen hoy la relevancia y merezcan este premio. Como nuestro querido amigo Julián Gil, en su Ávila del Corazón, desde las tradiciones de las yemas de Santa Teresa, ha desplegado todo un cúmulo de productos que hoy se rifan en los establecimientos gourmet. Y hay futuro allí donde, en un lugar pequeño, como puede ser carbonero mayor en la provincia de Segovia, sin embargo, os habéis especializado y estáis creando y poniendo en producción esos bueyes que luego vendéis y que son absolutamente magníficos. O como lo hay en la Plaza Mayor de Zamora, en una persona, Alfonso Meneses, con su esposa y con su hija, del que todo el mundo dice que es, además de un magnífico e innovador repostero, con más de 200 variedades del bacalao, una buenísima persona. Porque quien es bueno, hace buenas cosas. Como hay futuro en el Bierzo, y eso lo entendió muy bien José Luis Prada, muchas veces los caminos de Santiago y los caminos de la amistad me han llevado a tu casa, primero en Cacabelos y luego en Canedo. Y siempre he disfrutado de tu inventiva, de tu imaginación, de ese carácter que te hace un niño, pero que te ha hecho una persona insustituible en el Bierzo y en Castilla y León. Como lo hay en el centro de Burgos, en una casa que yo quiero mucho. Y saben ellos que les quiero mucho, aunque últimamente no les frecuente, porque los lazos, los vínculos del cariño con la familia Carcedo Ojeda, Ojeda-Carcedo, y también los recuerdos de mi propia familia, pues siempre estarán en lo que es una referencia centenaria del buen llantar en mi pueblo natal. Como es magnífica esa experiencia, felizmente apadronizada por la Cámara de Comercio de Valladolid, que ha puesto en marcha una escuela internacional de turismo, que efectivamente en tres años casi ha triplicado el número de alumnos y que tiene unos porcentajes de inserción laboral casi del 100%. Y viendo esta primera fila, ¿qué podemos explicar? Cándido, Alberto, te ha faltado traer el plato y romperlo, porque aquí en definitiva nos ha recordado mucho a tu padre y también a la vieja tradición con tu blusón blanco, con tu medallón de mesonero mayor de Castilla, cuando con esa espitalidad sirves el noble cochinillo a las personas que os visitan. Cándido, tu padre, Cándido López, fue el inventor del turismo de interior en España. Él se dio cuenta. Él tenía un viejo mesón en la plaza de la Zogue, lindero y a la sombra del acueducto de Segovia, y se dio cuenta que eso era un reclamo bárbaro, inigualable. Y aquellos autobuses que primero llegaron desde Madrid y luego la visita de tantos y tantos, y a tu vera todos esos asadores que en Segovia se han especializado, pues marcan que sois unos líderes. Y si hoy tu padre, Alberto, estuviera aquí y te viera a ti, y viera a tu esposa, y viera a todos tus nietos, empezando por Cándido III, estaría muy orgulloso, porque no os habéis limitado en mantener ese legado, sino que lo habéis hecho crecer dentro de lo que es una oferta turística tan variada que representáis. ¿Qué decir de la enseña de las bodegas de un mito de Vega-Sicilia, que ha cumplido 150 años, que es un vino de referencia en todo el mundo, al que debemos agradecer siempre, siempre, el acto de patriotismo que tuvo al incorporarse, junto con algunas cooperativas y junto con algunos otros viticultores que hacen el buen vino, para defender esa denominación de origen que es Rivera de Duero. Ahí estaba Vega-Sicilia y ahí estamos orgullosos. Donde está Vega-Sicilia está siempre Castilla y León. En la provincia de Valladolid, en Pollos, la familia Santos, ya en tercera generación, con sus ganados, con la calidad de su leche, apostando por los viejos quesos de prensa, pero también por esos otros nuevos quesos tipo torta, que en los mercados y también en los cruz de gourmet, y defendiendo la presencia en el medio rural. La ruta del vino de Rivera de Duero, que en tres años ha logrado situarse como la tercera más importante, y en donde es significativa la presencia de instituciones provinciales y también cámaras de comercio, pero donde lo más importante es que hay 120 empresas, de ellas casi la mitad bodegas, que ya se apuntan a vender esa gama del enoturismo, con el esfuerzo que se está haciendo en la construcción de bodegas, en la arquitectura de la bodega, en el cultivo maravilloso, magnífico, muy representativo del esfuerzo que estáis haciendo. Y no me voy a dejar, sino todo lo contrario, a Cecilio. A Cecilio, a su mujer y a su hijo, que hoy nos acompañan. Pero Cecilio de manera muy especial. Porque, mirad, Cecilio no es un hombre, no solamente un hombre de éxito, un hombre acogedor, un hombre que no hace de extinción de pensamientos y de ideologías, un hombre de gran corazón. Él en El Labrador, en Castro Verde, ha creado lo que es un punto de referencia, en el corazón muy grande y muy ensanchado de la tierra de campos. Ahora vais a dar un paso más adelante con esas variedades, con esas innovaciones. Lo haces bien. No, pero es que además, Cecilio, y yo quiero decirlo porque no es precisamente de mi misma formación política, es un alcalde de pueblo, es un alcalde rural. Y lo ha sido, creo recordar, durante toda la democracia, prácticamente, a pesar de que está deshecho un chaval. Bueno, pues fijaros si el tío tiene un corazón grande, claro, que está muy bien acompañado y asistido, que es capaz, no solamente de hacer progresar su negocio, que lo está haciendo, sino de hacer incansablemente progresar su pueblo. Ole los alcaldes de pueblo, ole los alcaldes rurales, ole el mundo rural de Castilla y López. Creo que son motivos, primero, para que yo termine. Y, en segundo lugar, para decir, estoy encantado, estoy feliz, es verdad. Esta es mi gente, esta es nuestra gente, esta es la gente que construye todos los días, con éxito, el presente de calidad de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Y con estos mimbres, esta comunidad, que caray, tiene mucho futuro. De todos nosotros depende. Enhorabuena y gracias al mundo de Castilla y López.